... Decenas de bomberos rindieron honores de esta manera a sus tres hermanos caídos. Los cuerpos de Alonso Salas Chandubí, Raúl Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano fueron retirados en camillas, cubiertos y escoltados por sus compañeros. En un momento sumamente conmovedor, donde muchos rompieron en llanto. Las sirenas de todas las compañías sonaron al unísono, rindiendo homenaje a los tres valerosos bomberos voluntarios. Familiares de los caídos no pudieron soportar el dolor. ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias voluntarios, gracias. Como madre y dolor, mucha tristeza del pueblo, del Agustino, de Manuel Escorza. Siento una tristeza, ¿no? Porque yo soy un bombero antiguo aquí, tengo 42 años y para mí son mis hijos. Y eran jóvenes, realmente jóvenes. De la misma forma fueron escoltados por la policía hasta llegar a la morgue central de Lima.